Bueno, ya estamos de vuelta y te voy a enseñar ejercicios diferentes con una banda elástica que vos la podés comprar en un supermercado. Hasta en un supermercado te la venden, no, no puede ser. Yo tengo otros lugares que con descuento vos podés ir. Después me mandás un mensaje por Instagram y yo te voy a contar en qué lugar vas de parte mía y te vas a llevar la banda elástica con descuento. En este caso la banda larga vas a utilizarla con el palo y vamos a poder trabajar brazos, vamos a trabajar hombros, vamos a trabajar hasta sentadillas. Vos pasas los dos extremos por el palito, vas a pisar, hay que pisar bien, no, no, no a medias. Vamos a tocar ahí la banda con la mitad del pie lo vas a pisar, vas a colocar el pie adelante y pie atrás sin poner curva la espalda. Ahí, derecha. Vamos hasta el medio y bajamos. Bíceps, trabajo de bíceps. Entonces vos no tenés que trabajar con peso. El trabajo que te proporciona el resultado que te da la banda elástica, lejos te lo va a dar la pesa. Porque todo lo que vos realices se compensa, después lo dejas chau. En cambio, trabajar con la banda elástica, trabaja. Fuerza, que es esta, la resistencia, que es la que vos haces que no se vaya el brazo hacia abajo. Entonces trabaja. Al hacer la fuerza y cuando bajás con la resistencia. Trabajo doble. Baja la mitad, primero la mitad. De abajo hacia el medio. Nunca hagas esto. Esto no porque podés lastimar la articulación. No, trabaja la resistencia. Tiene que estar tirante la banda. ¿Sí? Eso va a depender de vos que hagas con la verdad, con la conciencia. Ahora vamos a ir de la mitad hacia arriba, hacia arriba. ¿Quién? ¿Cuántos tenés que hacer ocho? Con el trabajo de banda no haces cantidad. Hacés calidad. Pocas repeticiones. Recordá que hoy estamos en San Martín. Ahí nos está mirando Jorge Martín. Nuestro querido Jorge Martín, al cual le estamos ayudando hoy. Sí, se vienen los 172. ¿Oye? No, hoy estoy en Caucete, es verdad. Hoy estoy en Caucete en el CD 1715. Y después en Rivadavia, que voy a empezar un poquito más tarde hoy, porque tengo la visita a Jorge. Ahí. Y avisaron bien, Marilyn. Ahí, completo. ¡Completo! Bajo lento. ¡Completo! Dime si tú te vas, cariño mío. Ahora, trabajamos el bíceps. Mirá, remo. Ahí. Al mentón y bajo lento. Los codos hacia arriba. La espalda derecha. No me hagas esto. No. Acá. Qué bonita esa versión. Me gusta. Ponele alegría a la mañana. Dinámica. Ahí. Ahí. Ah, bueno. Se pasó. El Juan ya está con todo. Está filando el cuchillo en el aire. Ahí. Seguido. Sí. Tres. Cuatro. Sí. ¡Esa! Se viene fin de año. Estiro. Vuelo. Vuelo. Vuelo frontal. ¡Esa! Trabaja en hombros. Abdominal, porque es mucha la fuerza que tenés que hacer para mantener. ¿Querés hacer sentadillas? Mirá. Pisamos acá. Este ancho. Ahora fuerza. Como si hiciera levantamiento de pesa. Paso por atrás. Ahí. Mirá cómo queda la banda. Trabajamos la sentadilla. Es como si tuvieras peso, pero en realidad es mi fuerza. ¿Qué hacés? Para tirar la banda hacia arriba, trabajan glúteos cuádriceps. De una manera muy cuidada y donde vos tenés que hacer mucha fuerza para levantar y resistencia para bajar. Ahí va. ¿Cuántas repeticiones? Ocho, diez, doce. Empezás con los bíceps. Después los tirones hacia el mentón y después le metés esto. Sentadillas. Que lo podés trabajar ahí. Pasitos cortos. Semi-flexión de las rodillas. Cuatro, tres, dos. Abrís. Abro, cierro, abro, cierro. Bajo, bajo. Abro. Solo tú. Yo te lo muestro de costado para que veas la espalda. Separo. Separo. Abajo. Con esta indumentaria que me mandó Mario Lucero. De Genetic. Me hace acordar las viejas épocas del Mario Lucero cuando tenía el gimnasio en la calle y tenía la hacha. Mamá. Palma. Ahí. Abro. Trabaja. Cadera. Aductor. Cuádriceps y glúteos. Uno. Dos. Podés hacerlo sentada. Mirá. Ahí. Saco. Subo. Me siento. Subo. Sentadilla. Y ahí me quedo. Vuelvo. Y te quedás. Podés separar a un lado. Fíjate. Y volver. Subo. Subo. Voy a ir al otro lado. Ahí va. Arriba. Otra vez. Lateral. Uno. Dos. Mirá. Con esta banda elástica podés trabajar millones de ejercicios hasta acostada a trabajar abdominal. Ahí. Uh, el tiburón. Ahí va. Ahora. Ahora. Con mucho cuidado. Sacás la banda. Y trabajás. Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Hombros. Sentadita. Pisando fuerte. Esa. ¿Cómo está el equipo completo hoy? Con toda la energía. Entrená. Hoy vamos a llevar palo a San Martín y palo a Rivadavia. No hay clase en el Estadio Aldo Cantoni. Así que te vas a las 19.30. Rivadavia. Ahí va. Ya bajamos. Causete. Yo estoy diciendo San Martín. Debe estar Cristian Andino pensando ¿Dormí? Ay, puede ser. Ahí. Causete. 17.15. Arriba, Davia. 19.30. Ya estar. Ahí va. Se la llevó el tiburón. Acá. No pare. Trabajo de brazos. Hombros y brazos. Ahí todos. Mira. Vamos a levantar. Ahí va. Bíceps. Acá. Combinadas. Recuerda que estas bandas las puedes conseguir en algún supermercado y si querés más baratas y con descuento. Yo te doy lugar. No. Chicos, no. Yo no me tiro pedos en vivo. No. Y si se me escapa, soy humana. ¿Qué va a ser? Soy humana, aunque ustedes lo creen. Ahí va. Me combino con otro. Uno. Va. Bíceps. Arriba. Me levanto. Bíceps. Arriba. Subo. Tomo. Al revés. No aparezco. Ahí. Fijate los codos. Arriba del palo. Si vos no tenés la banda elástica. Ahí. ¿Viste? Acá. Pero ¿qué vas a hacer? Te va a costar mucho más porque la banda elástica te ayuda a hacer fuerza y trabajar más intensamente. Arriba. Al mentón. Canta. ¿Por qué? La vida es buena. Combinamos. Canta. Ven y canta. Canta bien o mal. Canta igual. Ahora. Mirá. Ahí. Combinamos. Abdominales. Hombros. Piernas. Arriba. Subo. Qué cómodo el pantalón este. Que no tenés que estar sufriendo. Que se te baja. Nada. Llámale a Mario Lucero. Suplementación. Indumentaria. Genetic. Ahí va. Sí. Ahora. Se lo llevas hacia atrás al palo. Ahí va. Movilidad. Articular de los hombros. Trabajas el abdomen también. Correctamente. Ajustándolo. Y ahora. Desafío. En vez de flexionar. Va derecho. Ahí. Te va a sacar todas las contracturas de la espalda. No me hagas esto. Mirá. No me hagas esto. No. Inténtalo. Inténtalo. Llegar lo que más puedas. Despacio y volver. Vas a descontracturar la espalda y vas a aliviar esos dolores y tensiones musculares. Dos. Nos vamos. Tres. ¿A dónde? A la casa. A trabajar. A donde quieras ir. Sentite joven. Hasta mañana. Chau, chau. Tú que siempre estás feliz. No te preocupaste. No hubo más problemas.